Bueno, estuve trabajando un tiempo como a los nueve años, como unos dos o tres meses, que fue donde estaba plantando y piscando un poco de fresa. De ahí hasta cuando entré a sexto de primaria igual. Mi nombre es Esther Shaday García Ramírez, tengo 18 años. Soy nacida en Ensenada, aquí en Baja California. Y, pues, vi vuelta aquí en San Quintín. La mayoría del tiempo he sido jornalera, porque, pues, al no tener mayoría de edad no te permiten trabajar en una empresa o en una tienda, en ningún lugar. Entonces, pues, tenía que trabajar en los campos y piscando fresa, tomate o pepino. Empecé a trabajar, creo que como a los... Bueno, estuve trabajando un tiempo como a los nueve años, como unos dos o tres meses, que fue donde estaba plantando y piscando un poco de fresa. De ahí hasta cuando entré a sexto de primaria igual. Empecé a plantar cebolla o así, yendo por el día, que es como que... Trabajos generales, ¿no? Si no sabes qué vas a hacer, solamente vas y te ponen a hacer algo y es lo que tienes que hacer. Y hasta ahorita sí es lo único que he hecho, trabajar en los campos. Este, hay ranchos que no te van a aceptar porque tienes que llevar los papeles verificando que eres mayor de edad. Y hay muchos otros donde no te piden nada, entonces tú puedes entrar a trabajar cuando tú quieras, los días que tú quieras. Entonces con mis papás casi no he tenido mucho problema. Y los patrones nunca se dan cuenta si entra un mes no van a trabajar porque no hay... No van ellos en sí a checarte y los que están a veces dicen, no, pues no, pues entra un día o ya, mañana ya no viene. Entonces, si te llegan a pedir un papel, tú puedes falsificarlo. No te miran la cara, nada. Tú puedes llevar un papel de una amiga o una vecina que ya tenga mayor de edad y con eso piensan que eres tú hija. No está como que muy... ¿Cómo se podría decir? Así bien checado eso de que los menores están otros. Porque hay muchos más chiquitos que uno que están ahí trabajando. O sea, cuando uno en un rancho ocupa que se saque la fruta o que salga el trabajo, contratan camiones saliendo y pagando. Entonces ahí sí van los menores de edad. Y se puede llegar un camión de menores de edad y no se dan cuenta que entran a trabajar. Y si lo... Y si se dan cuenta no hacen nada porque... Pues ocupan sacar su trabajo y prefieren que vayan porque rinden más los jóvenes que un señor adulto. Cuando vas a trabajar en un rancho no se toman el tiempo de decirte estos son tus derechos y estas son tus obligaciones. O sea, tú vas a trabajar y nadie te dice cómo lo vas a hacer. Solamente te regañan de que si lo estás haciendo mal. Pues no es como que te enseñan o así. Tú tienes que aprender y si no lo haces pues te van a estar regañando hasta que aprendas. ¿Cuál es tu trabajo? Quería terminar mi preparatoria en prepa abierta e intentar continuar estudiando para ver si puedo hacer algo más. Pero pues me gusta el campo. No voy a decir que no me gusta trabajar en el campo. Sí me gusta porque conoces más cosas, más rutas o hay... Pues si trabajas en injertos, así cosas que no sabes, aprendes a la vez también. Yo pertenezco a la organización de Mujeres Unidas en defensa de jornaleras e indígenas. Se dedica a ayudar a las mujeres pues maltratadas o que están sufriendo violencia familiar. Entonces las canalizamos a instituciones que las pueden apoyar. También estamos apoyando con los derechos de las jornaleras. Por ejemplo, si estás embarazada, si eres madre soltera o así. De que los ranchos deben de tener guarderías para sus madres que tienen hijos. Entonces pues yo ahorita estoy apoyando con los jóvenes. Estamos haciendo talleres, enseñándolos a dibujar, a pintar, música, teatro, postilla. Entonces para que ellos como que tengan en que estar en el tiempo libre que tengan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!